¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No logró clasificar al grupo de las finalistas Victoria. Opina al respecto. ¿Cómo te sentiste con los resultados, Victoria? Bueno, en realidad yo creo que no soy jurado, no fui juez ni parte, así que no tengo nada que decir al respecto. ¿Crees que merecías clasificar al top de las finalistas, Victoria? Sí, lo creo. Sí. ¿Por qué? Porque creo que hubiera sido interesante poder escucharme en la tarifa. ¿Te quedaste con las ganas de expresar tu opinión? Por supuesto, por supuesto. ¿Y tú, pero tú vas a continuar? Esperé, esperé la pregunta, sí. Esperé la pregunta, sí. Me imagino yo que vas a continuar con tus sueños. Por supuesto, ¿por qué voy a detenerme? Sigo con vida, sigo con esta fuerza, con mi personalidad, así que todo va a estar muy bien. Voy a continuar con el mensaje de ser unas personas que tienen que llenar el corazón de gentileza para poder cumplir sus sueños. Porque simplemente así, lo que tú puedas obtener en esta vida va a ser válido y va a trascender. Así que estoy agradecida por eso. ¿Qué opinas de la nueva Mija Ecuador? Espero que le vaya muy bien en este año. Niquel Cediño, de boca en boca.